Madre querida, madre adorada, en este humilde espacio te deseamos un muy feliz día. Así comenzamos, las 3 del tanque. Y Alianza Lima es el puntero del campeonato líder del torneo Apertura. 5 puntos de ventaja sobre Universitario de Deportes, sumar cercano perseguidor. ¿Qué va a pasar ahora? Quedan 15 puntos en disputa, 5 partidos por delante. Este Universitario va a jugar el domingo ante Alianza Atlético de Suyana en el campeones del 36. Escúchalo, en RPP, la voz de todo el Perú. Y el lunes, Alianza Lima va a jugar ante Deportivo Municipal por la noche en el estadio de Matute. Y no te lo puedes perder, en RPP, la voz de todo el Perú. Será, será en este caso una seguidía de partidos interesantes, considerando que Alianza Lima además, luego de Municipal jugará con Melgar, después va a enfrentar a Libertad de Paraguay en Matute por la Copa Libertadores. Y luego jugará ante Deportivo Binacional en el estadio de Matute en los próximos partidos que tiene hasta el 28 de mayo. Los partidos que ya están programados para el equipo que dirige técnicamente Guillermo Salas. El pueblo blanquiazul se ilusiona con esta versión de Alianza Lima 2023. Cinco puntos de ventaja, líder absoluto del torneo Apertura. Oye, Pimpollito, ¿tú escuchas esta canción? Bueno, no es ese el bar, lo que se va a implementar es el video arbitraje. En este caso, una sala en la que se encuentran profesionales del arbitraje para intentar dar una mano a los árbitros de campo. Bueno, esa tecnología que ya se tiene en distintas partes del mundo y en los campeonatos oficiales se da, ahora en el Perú se va a implementar a partir del torneo Clausura. Se están realizando algunas simulaciones con equipos que están yendo a colaborar en la Videna para que los equipos de video arbitraje puedan registrar y puedan hacer la dinámica, realizar la dinámica que se pondría en práctica en el terreno de juego de la Liga en el torneo Clausura. La pregunta, ¿todos los partidos habrá bar? ¿Todos los estadios tienen la infraestructura para que la tecnología pueda llegar y pueda ser aplicada de manera conveniente? Es una pregunta que tendrían que responder las autoridades del fútbol peruano. Mi opinión, si hay bar, tiene que ser en todos los partidos. No en unos sí y en otros no, porque se puede prestar a malas interpretaciones. Así que, si hay bar, para todos. O si no, que simplemente después. Que así sea. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿por qué el tanque está con Kazak? Porque ya estamos mayo. Ya se viene junio. Y en junio tenemos tiempo de selección. Fecha FIFA. Perú va a jugar con Corea y con Japón el 16 y el 20 de junio. Entonces, ya se comienza a perfilar un poco por dónde va a ir el tema de la convocatoria. Y una de las preguntas que se hace a la gente es, ¿Paolo Guerrero va a ser convocado por Juan Reynoso? Bueno, Juan Reynoso vuelve a viajar. Esta vez va a ir a Estados Unidos y también va a ir a Argentina, donde va a conversar con Luchito Advíncula y con Paolo Guerrero. Esto para ver, más o menos, cuál es la sensación que hoy tiene Paolo Guerrero en relación a realizar un viaje tan largo, ¿no? Se va a jugar en Asia estos partidos con Corea y con Japón. Pero hay algo en el medio. Y es la situación de Gianluca Lapadula. El peruviano, goleador de la Serie B con 19 tantos, está, digamos, en el camino. Faltan dos fechas para que termine la etapa regular del ascenso italiano. Luego entran a una liguilla a la cual el Cagliari se da por descontado que puede ingresar. Hay que ver en qué etapa ingresa. Dependiendo la etapa en la que ingrese, igualmente, si Cagliari llega a disputar instancias finales para el ascenso en Italia, Lapadula no podría estar en los dos partidos de la selección en junio próximo. Entonces, eso tendría y daría mucho más peso a la opción de que Paolo Guerrero pueda estar en la selección en junio con la selección nacional enfrentando a Corea y a Japón. La idea es que estén todos, ¿ah? La idea es que esté Lapadula, que esté Paolo Guerrero y todo porque ya se viene la eliminatoria. Pero hay que considerar los factores que tienen que ver con la competencia que afronta Gianluca Lapadula en Italia y el ansiado ascenso con el Cagliari y también lo que representa Paolo Guerrero para Racing. Eso se va a resolver en los próximos días. Pero con Lapadula, con Guerrero o solamente con Guerrero y con Lapadula un partido. ¡Arriba Perú! ¡Vamos con todo! París ya no es el lugar de Lionel Messi. Y a esa conclusión creo que se llegó ya hace un tiempo. ¿Será el Al-Gilal el equipo que tiene a André Carrillo? Donde además de Messi se habla de la posibilidad de Sergio Busquets, que ya anunció que no va más en el Barcelona. ¿Será el Barcelona el equipo que albergue a Leo Messi? Esa es una incertidumbre que se da por estos días. ¿Por qué? Porque en junio Leo Messi, que volvió a entrenar con el PSG, en junio queda libre. Y se habla de los 400 millones de euros del Al-Gilal. Oye, bastante plata, ¿no? Está un poquito con urgencia económica creo. 400 millones de euros es lo que quieren pagar por Messi en el Al-Gilal. Y también está lo del Barcelona. Que creo tiene que ver más con un tema de lo que representa Messi para el Barcelona y Barcelona en la vida de Leo Messi, que decía lo mejor. Pero si me preguntas, si me preguntas, Pimpollito, Barcelona o Al-Gilal, claro, sería bueno en Al-Gilal porque va a jugar con el Gaculebra Carrillo. Pero el Barcelona con Messi, otra cosa, compadre. Volvemos la próxima semana. ¡Gracias!